Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue contigo Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad. Entre mi almohada y mi soledad. Entre mi almohada y mi soledad. Amén. Que tú crees. Amén. 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 Amén.